Márcale Chiri Perdón madrecita mía Estoy muy arrepentido Por no escuchar tus consejos Te juro que mal me ha ido Muy claro dice el refrán Quien no oye no llega viejo Y eso a mí me pasó Por no escuchar tus consejos Por eso regreso a ti Humilde y arrepentido Con flores que recorté Ahora que me di en camino Perdón madrecita mía Que no me vuelvo a ocurrir Hoy junto con mis dos hijos Aquí me vengo a rendir Felicidades mamá Felicidades Que seas feliz madrecita Hoy día de las madres Felicidades mamá Felicidades Que seas feliz madrecita Hoy día de las madres Felicidades mamá Felicidades maif expansiva Si tú eres feliz mad Sherup Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades mamá Pienso regreso a ti, humilde y arrepentido Con flores que recorté, ahora que me di en camino Perdón, madrecita mía, que no me vuelvo a ocurrir Hoy junto con mis dos hijos, aquí me vengo a rendir Felicidades, mamá, felicidades Que seas feliz, madrecita, hoy día de las madres Felicidades, mamá, felicidades Que seas feliz, madrecita, hoy día de las madres Como dice Por eso regreso a ti, humilde y arrepentido Con flores que recorté, ahora que me di en camino Perdón, madrecita mía, que no me vuelvo a ocurrir Hoy junto con mis dos hijos, aquí me vengo a rendir Felicidades, mamá, felicidades Que seas feliz, madrecita, hoy día de las madres Felicidades, mamá, felicidades Que seas feliz, madrecita, hoy día de las madres Muchísimas felicidades Toda la vida de las madres El aplauso, el aplauso bonito para todas, todas, todas Que están disfrutando Si me alejo de ti Es porque he comprendido Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas feliz, que cambie tu destino Que seas feliz, que cambie tu destino Que seas feliz, que cambie tu destino Y otra vez volveré a creer Que derrante tu valor Que te gusta del amor Y el amor de otro día de él Te perdió el esteraje azul Donde brillaba la ilusión Y de la desolación vivo sin luz Y me alejo de ti Es porque yo quisiera Que seas muy feliz Aunque mi amor se muera Me voy con el pesar de no ser comprendida Y me alejo de ti Y es porque yo quisiera Y me alejo de ti Y es porque mi amor se muera Y me voy con el pesar de no ser comprendida Y otra vez volveré a creer El errante trovador Que te busca del amor El amor de otro día de él Te perdió el esteraje azul Donde brillaba la ilusión Y de la desolación vivo sin luz Y de la desolación vivo sin luz Y de la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a creer El errante trovador Que te busca del amor El amor de otro día de él Te perdió el esteraje azul Donde brillaba la ilusión Y de la desolación vivo sin luz ¡Oye, peluche! 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 ¡Oye, La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida te traté de ignorar como dolía Más de haberme conformado, a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero yo en ti no te sufro amar, yo sé que merecías más Amores como tú y usted, tú lo seguí de un hombre Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida te traté de ignorar como dolía Más de haberme conformado, a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te sufro amar, yo sé que merecías más Amores como tú y usted, tú lo se vive una vez Con la mente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te sufro amar, yo sé que merecías más Perdón si no te sufro amar, yo sé que merecías más Tú lo se vive una vez Con la mente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Vamos a seguir luchando la música bonita Y esto dice la voz de Gaby ¡Márcale Chiri! ¡Márcale Chiri! ¿Qué haces que me lo prestes una noche y que me lleves a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué haces si solo como amigos andamos del plato ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo que quiera abrazarme? ¡Márcale Chiri! 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 ¿Qué haces que me lo prestes una noche y que me lleves a pasear en tu coche? ¡Márcale Chiri! 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 Márcale Chiri! ¡Márcale Chiri! La del candor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor. Eres cal y sin vernal, fragancia tropical, que calma mi dolor. Oye, sin celos mi voz, mujer angélica, a quien amo yo Que preciosa es tela, encanto sin igual, donde reina el sol Canto para este ismo bello y mar azul, risa fresca que se vio al fin nacer Tus ojos tan llenos de esta luz, desclámame esta cruz Que pongo a tus pies Tú, la del candor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor Eres cáliz invernal, fragancia tropical, que calma mi dolor Oye, sin celos mi voz, mujer angélica, a quien amo yo Que preciosa es tela, encanto sin igual, donde reina el sol ¡Gracias! Porque tú me quieres, debo perdonarte y vivir Voy a curar mi existir, con las pruebas de tu querer Porque tú me amas, y de agradecerte y llorar Para ti, mi bien, ya sabrás, lo que anhelo en mi cantar Tú, la del candor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor Eres cáliz invernal, fragancia tropical, que calma mi dolor Oye, sin celos mi voz, mujer angélica, a quien amo yo Eres cáliz invernal, fragancia tropical, que calma mi dolor Eres yo sé este nar, encanto sin igual, donde reina el sol Para todo el staff técnico por ahí, gracias Gracias, gracias Son el único staff que no toman, eh Sí, sí, ellos se llevan la mayor chamba Ok, gracias a todos ellos Chupadita 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 Dame una chupadita vidita Chupadita 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 Mira que el helado ya se está acabando Y la chupadita yo estoy esperando Mira que el helado ya se está acabando Y la chupadita yo estoy esperando Música Chupadita 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 Dame una chupadita vidita Chupadita 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 Música Mira que el helado ya se está acabando Y la chupadita yo estoy esperando Mira que el helado ya se está acabando Y la chupadita yo estoy esperando Música Chupadita 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 Y a bailar Y a bailar Lloro por quererte Por amarte y por besarte Lloro por quererte Lloro por quererte Por quererte por amarte y por besarte Lloro por quererte por amarte y por besarte Me abandones cariñito Lloro por quererte Lloro por quererte Y a bailar 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 Lloro por quererte Y a bailar Y a bailar Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Me abandones cariñito Vámonos con marrimos, abrazitos Vamos a seguir bailando Vamos a disfrutar Y esto que dice Márcale chirín ¡Oyelo! ¡Oy! ¡Oy! Márcale chirín Márcale chirín Márcale chirín Márcale chirín Cuando yo te veo el corazón me hace vibrar Esa pinturita le mueve pa' y pa' acá Ya todos los chavos empiezan a cerrar Márcale chirín Mamita y no dejes de bailar Cadereo pa' ti, cadereo pa' acá Mueve tu cintura pa' delante y pa' atrás Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Esa caderita la mueve ese tono tan Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura pa' delante y pa' atrás ¿Cómo dice? ¡Uy! ¡Gonzala! ¡Oh, oh! ¡Mueve tu cintura pa' allá! Mire cadereo que tienes al caminar Cuando yo te veo el corazón me sé vibrar Esa cinturita la mueve esa y pa' acá Y todos los chavos se empiezan a saborotar Cuando vas a bailar te dejo de mirar Y todas las chicas se empiezan a murmurar Les casas de envidia por tu forma de bailar Pero pa' los chavos esto no se hace vibrar Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura pa' delante y pa' atrás Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Esa cintura la mueve esa caderita la mueve esa y pa' atrás Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura pa' delante y pa' atrás Cadereo pa' allá y pa' atrás ¿Y otra vez? Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve el tema a mitad y no dejes de bailar Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura pa' delante y para atrás Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Esa caderita la muevese todo dan Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura pa' delante y para atrás ¡Rico! ¡Ey! ¡Uy! ¡Venga! Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura, tu cintura todo dan Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura pa' delante y para atrás Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Esa cinturita la muevese todo dan Cadereo pa' aquí, cadereo pa' allá Mueve tu cintura pa' delante y para atrás Cuando bailo con mi morena Se me acaban todas las penas, va tu cielo muy estrellado Me entusiasmo y bailo pegado, cuando bailo con ti morena Se me acaban todas las penas, va tu cielo muy estrellado Me entusiasmo y bailo pegado Y si me apartas y bailamos pegadito, ella me dice estarte quieto morenito Mira la gente que nos mira de reojo, con tu sereno te voy dando tu remojo Y si me apartas y bailamos pegadito, ella me dice estarte quieto morenito Mira la gente que nos mira de reojo, con tu sereno te voy dando tu remojo ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? Solo quiero bailar contigo que me importa ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? Solo quiero bailar contigo que me importa Cuando bailo con ti morena, se me acaban todas las penas, va tu cielo muy estrellado Me entusiasmo y bailo pegado, cuando bailo con ti morena Se me acaban todas las penas, va tu cielo muy estrellado Me entusiasmo y bailo pegado Y si me apartas y bailamos pegadito, ella me dice estarte quieto morenito Mira la gente que nos mira de reojo, con tu sereno te voy dando tu remojo Y si me apartas y bailamos pegadito, ella me dice estarte quieto morenito Mira la gente que nos mira de reojo, con tu sereno te voy dando tu remojo ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? Solo quiero bailar contigo que me importa ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? Solo quiero bailar contigo que me importa Sereno moreno va a bailar, el pe nunca se echa para atrás Al baile, ven desde mi compás, que vamos a tocarle Sereno moreno va a bailar, el pe nunca se echa para atrás Al baile, ven desde mi compás, que vamos a tocarle Fuerza 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 Música ¡Fuerza! 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 ¡Sí! ¡Ay! Sereno Moreno pa' bailar, el que nunca se echa para atrás Al baile de este mismo paz, que vamos a tocarle Sereno Moreno pa' bailar, el que nunca se echa para atrás Al baile de este mismo paz, que vamos a tocarle Pusala, pusala, uy, uy, uy Y ok, vamos a aprender el ritmo en esa bonita tarde Con el caballo de siempre, sus amigos de Cumbiatekis en esa bonita fiesta Y nos vamos, nos vamos con más ritmo sabroso Y vamos a seguir bailando Dale su pareja y vamos a bailar ¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existas testigo Porque esté presente mi mejor amigo El día que por fin te llegue el momento Para demostrarte lo que yo más quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Cuando llegue el día, qué feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Pa' cantar alegre, feliz y contento Porque tengo a reina de mi apartamento Porque tengo cerca lo que yo más quiero Linda muñequita dueña de mi afecto Qué linda la dicha, qué feliz momento Para demostrarte lo que yo más quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor 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 El amor, el amor Vite que hiciste, es tan hermoso Con su clima tropical Vichichi es un encanto Todos quieren gozar Vite que hiciste tan hermoso Con su clima tropical Vichichi es un encanto Que todos quieren gozar Es un pueblo muy bonito Protegido entre montañas Donde el mármol se levanta Como Dios al natural Es un pueblo muy bonito Protegido entre montañas Donde el mármol se levanta Como Dios al natural Sus palmeras y mangales Van adornando su portal Todos celebran con gusto La patrona celestial Es María Magdalena Reina de TX Isla Sus palmeras y mangales Van adornando su portal Todos celebran con gusto La patrona celestial Es María Magdalena Reina de TX Isla Allá para la familia Pensamiento Te lo pidieron ese tema Gracias Mi TX is tan hermoso Con su clima tropical Mi chichi es un encanto Que todos quieren gozar Mi TX is tan hermoso Con su clima tropical Mi chichi es un encanto Que todos quieren gozar Es un pueblo muy bonito Protegido entre montañas Donde el mármol se levanta Como Dios al natural Sus palmeras y mangales Sus palmeras y mangales Van adornando su portal Todos celebran con gusto La patrona celestial Es María Magdalena Reina de TX Isla Palmeras y mangales Van adornando su portal Todos celebran con gusto La patrona celestial Es María Magdalena Reina de TX Isla Y otra vez Oye mamito Oye mamito Oye mamito Oye mamito Oye mamito Oye mamito Soluciones Balmeras y mangales Van adornando su portal Todos celebran con gusto La patrona celestial Es María Magdalena, reina de Tequisitlán Sus palmeras y mangales van adornando su portal Todos celebran con gusto la patrona celestial Es María Magdalena, reina de Tequisitlán Suavecito, suavecito ¡Ey! ¡Uy! Sus palmeras y mangales van adornando su portal Todos celebran con gusto la patrona celestial Es María Magdalena, reina de Tequisitlán Sus palmeras y mangales van adornando su portal Todos celebran con gusto la patrona celestial Es María Magdalena, reina de Tequisitlán ¡Nos vamos! ¡Gracias! Aunque sea un garrafón de agua por ahí para todos los muchachos Porque no toman estos chamacos Ahora hasta adelante vamos a seguir bailando Los invitamos a la pista, ahí está Esto es la alegría musical, la explosión musical para todos ustedes Se llama La Cumbia de las Flores Y dice ¡Márcale Chiri! ¡Márcale Chiri! Esta es la cumbia señores La cumbia de las flores Que la baila Josefina Y también me da los olores Yo soy el rey de las flores La vela en mi mercado Tengo flores frieguecitas Para todas las margatitas Vendo gallolas y montes Blancos y morados Tengo ruxas y claveles Para los enamorados Traigo velo de novia Margarizas y tecanas Si no la compra conmigo Se la compra en igual a doña Juana Traigo velo de novia Traigo velo de novia Margarizas y tecanas Si no la compra conmigo Se la compra en igual a doña Juana ¡Fuego! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Huy! 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 Esta es la cumbia señores La cumbia de las flores Que la baila Josefina Y también me da los olores Yo soy el rey de las flores La venda en el mercado Tengo flores frieguecitas Para las margatitas Vendo gladiolas y montes Blancos y morados Tengo ruxas y claveles Para los enamorados Traigo velo de novia Margarizas y tecanas Si no la compra conmigo Se la compra en igual a doña Juana Traigo velo de novia Margarizas y tecanas Margarizas y tecanas Si no la compra conmigo Se la compra en igual a doña Juana Saca Rigo Y otra vez Saborcito Rigo, rico, rico, rico Gózala Pá почему Gózala Vaya Gózala Gózala Józala Y ese soy yo, maestro Guadalupe Ángeles Y ahí se escucha la trompeta del maestro Melvin Bueno, orgullosamente aquí le asoció otra colorita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Margaritas y Tejanas Si no la compras conmigo Se la compran igual a Doña Juana Traigo velo de novia Margaritas y Tejanas Si no la compras conmigo Se la compran igual a Doña Juana Y ok, vamos a continuar bailando en esta bonita tarde Para el cariño de siempre, mis amigos de Cumbia Tequis Y esto dice Marca de Chiri Socalenta ¡Fuelo! ¡Fuelo! Marca de Chiri Sabor, sabacito 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 Sabor, sabacito